Yo soy SepiaSombra y voy a jugar a Dark Souls En la última partida que jugué, se me salió el juego, me mató un ninja Uy, uy, frames, 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 frames Me esperaba que los frames se sitúen, se acomoden A ver, enemigos, uff, cabrón Cuidadito, pim, flojo, fuerte Bueno, estos están más que superados Pero claro, abajo están los perros, los ninjas Que son otro tema Y necesito el escudo, porque no Se juntan ahí, 20.000 y la madre Y no puede ser Perros, ahí están A ver, pim, pim Bueno, parece que está yendo mejor que la última vez que baje aquí Que me gasté 20.000 a estos Vale, nos hemos recuperado Viene el PRT Vamos Ya está Rompo esto, porque es que es parte de la historia Este carro es malvado Este carro Mató a la familia del protagonista y ya nos hemos vengado Ahora a partir A partir de este punto lo que queda de historia es relleno Nos cargamos aún Ya antes de que se junten todos Y así pues mucho más fácil Vale, puñetazo fuerte a los dos Y... ¡Oh! Mira, dos de una hostia Pues vamos muy bien Me veo en estos Para no confiarme Vale Aquí Va a pasar algo ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Pues menos mal que me he acercado con cuidado, ¿vale? Sal de aquí Este... Es un mal barrio para vivir Menos mal que me he acercado poco a poco Joder, me han metido hemorragia en el acto ¿Sabes qué? Que... Que... Se acabó Que ya me han tocado bastante los cojones Piromancia, te elijo a ti Y... Se muere... No... ¡Ay! Me ha acabado un cuchillo ¡Toma! ¡Toma! ¡Viva! Y este ya... bueno Cuestión de... ¡Uy! Se pone a hacer la... No, 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 no Joder Quería darle una patada pero lo he hecho mal No veo nada Las plantas, las plantas están de su parte Las plantas son malvadas Vale, podemos seguir Perro 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 ¡Ahí va! Te viene otro Venga, uno fuera Y este que está aquí atrapado Pues fácilmente Nos lo cargamos Y al fin puedo Coger el Guay va un tío Guay va un tío Bueno, le he reventado el baúl El El barril Gran alma No se que, no muerto Venga Que se vaya a la mierda Un montón de episodios en calzoncillos Y ahora voy a pantalón por Episodio De verdad No dispones De la habilidad necesaria para llevar este escudo Es como que lo llevas y no ¿Esto cómo se usa? ¿Dónde me lo tengo que poner? ¿En la cabeza? ¿Cómo va esto? Pues no, no sabemos No sabemos usar Por algún misterio de la vida No sabemos usar Ese escudo Nuevos pantalones Canción de pantalones nuevos Y aquí hay una puerta de niebla Que no voy a atravesar ni de cuele Pero vamos Es que ni borracho Y me voy por aquí A habilitar un atajo Abrirlo Uy, un tío Y nada más Supongo que no habrá ningún peligro Hijo de puta que son Se esconde ni Controla en el escenario Puño Bueno Espabiles Venga, espabilado Espabilado Super puño Super Quiero matarlo con los esposos Lo mato a mini puñetazas Esto va No, no, no Esto va a super puño Venga Vale